En el año 2007, gracias a la consolidación de Fundación Cinépolis y con el objetivo de transformar la vida de los sectores más vulnerables de nuestro país, nos propusimos la misión de contribuir a la justicia social en México mediante tres ejes estratégicos. Salud visual, educación a través del cine edutainment y entretenimiento con sentido. ¿Qué es edutainment? Es una innovadora herramienta que consiste en diseñar e implementar mensajes en medios masivos de comunicación con la finalidad de entretener y a su vez educar para influir positivamente en el comportamiento humano y crear actitudes favorables que impulsen el bienestar social y el desarrollo de una generación más consciente. Es por ello que a través del Global Program of Educationment, idea adoptada en 2016 del Eje de Acción de Educación a través del Cine de Fundación Cinépolis, fomentamos y promovemos el entretenimiento educativo para generar conciencia colectiva a través del cine, incentivar participación ciudadana y fomentar evidencia de su efectividad desde el cine. A través del Global Program of Educationment, buscamos concientizar acerca de los temas sociales de mayor incidencia global, teniendo como marco los derechos humanos, cultura y objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo lo logramos? Hacemos posible el alcance del proyecto a través de diferentes iniciativas como CineSpots, cortometrajes, largometrajes, radio en el cine, material pop, digital y social media, así como la inclusión de las experiencias de los espectadores por medio de foros de discusión, talleres y eventos especiales. ¿Cómo se integra el Global Program of Educationment? Las iniciativas que mueven y dan forma al programa son Cinema Park, Hazlo en Cortometraje, The Age Boss Project y Salas Junior, así como otras nuevas derivadas de contenidos y experiencias alternativas. ¿Qué es Cinema Park? Es el primer concepto de Edutainment en salas de cine en América, reconocido como Mejor Práctica Social 2016 en Seguridad Vial por CEMEFI y que busca generar cambios positivos en las personas, creando una inmersión en experiencias multisensoriales, interactivas y educativas en el cine a través de sus tours temáticos. En 11 años de historia, hemos impactado a más de 1.2 millones de personas con temas de relevancia pública y global, anti-bullying, prevención en consumo en adicciones y consumo de alcohol en más de 45 conjuntos cinépolis y auditorios del país, recorriendo más de 22 estados de la República Mexicana y atendiendo a más de 2.700 escuelas públicas y privadas. ¿Qué es Hazlo en Cortometraje? Hazlo en Cortometraje es un concurso para universitarios que, en alianza con Fundación Vancomer, impulsamos para el desarrollo de nuevos cineastas, quienes a través de sus proyectos proponen soluciones creativas a los retos sociales y ambientales que enfrenta el país y el mundo. Las categorías de participación son En 10 años de historia, hemos logrado integrar la participación de más de 4.000 jóvenes y más de 1.500 cortometrajes de México y otros países con temáticas de medio ambiente, ciudadanía y conciencia social. ¿Qué es el DHBus Project? DHBus Project es un proyecto audiovisual e itinerante que busca sensibilizar de manera integral con el objetivo de incidir en el bienestar común ofreciendo una muestra cinematográfica, eventos culturales y artísticos en un ambiente amigable y dinámico. Intervención en Salas Junior Las Salas Junior de Cinépolis promueven la convivencia familiar entre padres e hijos. Asimismo, se han integrado 15 cortometrajes en intermedios promoviendo mensajes de Estilos de vida saludables Cambio climático Sustentabilidad Energía renovable Residuos sólidos Y biodiversidad Buscamos además fortalecer el brazo social de Salas Junior creando conciencia entre padres de familia sobre la importancia del desarrollo infantil temprano. Edutainment es un concepto que mejora la experiencia de aprendizaje. Por medio del programa Global Program of Edutainment enfocado al cine, se mide el impacto en la conducta de los espectadores, el que tiene gran potencial en medios de comunicación. Por esta razón, estamos trabajando en iniciativas multicolaborativas de gran relevancia con múltiples aliados. En Fundación Cinépolis, nos enorgullece contribuir al entretenimiento educativo para fortalecer el impacto social en los temas prioritarios de nuestro país y el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!